Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar Hola, espero que estén muy bien Hoy les traigo una deliciosa receta Muy mexicana y muy típica Aquí del norte del país Porque la acostumbramos a acompañar Con su carnita asada, su pollito asado O con unos tamalitos Se trata de unos deliciosos frijolitos a la charra tradicionales Los ingredientes son sencillísimos Vamos a necesitar una cebolla, dos tomates, dos cubitos de sazonador Dos litros de frijoles 150 gramos de chorizo, marca de su preferencia 12 a 13 salchichas de pavo 150 gramos de tocino Y nuestras especies no pueden faltar Ajo, orégano, perejil, sal, pimienta y comino Si es la primera vez que ven mis videos Bienvenido, bienvenida Te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones Y ahora sí, es momento de preparar estos deliciosos frijolitos a la charra tradicionales Vamos a iniciar con nuestra deliciosa receta Vamos a poner dos cucharadas de aceite en nuestra cacerola Y ahora tengo aquí media tibiezona Y vamos a incluir de una vez Nuestro chorizo Para que empiece a sacar su sabor Porque ahorita viene la cebolla Bien partidita en cubitos Bien bonita para que se vean bien hermosos Y bien deliciosos estos frijoles a la charra Y vamos a empezar A que se zancoche la cebolla Y a que dore nuestro chorizo Aquí poco a poco vamos a meñar Y vamos a ir desmenuzando o picando nuestro chorizo Para que quede la textura bien, bien rica Y empiece a sacar todo su aroma y su sabor Y se complemente con nuestra cebolla Miren, ya ven Así un poquito más o menos como picadillo el chorizo Excelente Vamos a darle unos cortecitos a nuestro tocino Del tamaño que ustedes gusten Miren más o menos como lo estoy haciendo yo Medio centímetro de grosor Está perfecto Yo lo que hice fue todo el tocino Ponerlo en una En una Vaya, todos juntitos Y empezar a partir Que es más sencillo con un cuchillo Y vamos a Ya que tenemos todo partido Vamos a introducírselo Aquí a la que se lo la junto Con el chorizo y la cebolla Y vamos a empezar a meñar Y a separar el tocino Por en caso de que se nos junte así como no Como lo tenemos Vamos a empezarlo A separar Para que empiece A dorar Y saque su aceitito característico Bien sabroso Que van a saber estos frijoles a la charra Tradicionales Riquísimos Fáciles Prácticos Muy, muy, muy fácil De conseguir los ingredientes Miren, se fijan Ya ha empezado a cambiar De tono De color Bien sabroso Huele delicioso Aquí la casa Les va a encantar esta receta Mientras que sigue dorando Los ingredientes que tenemos En nuestra vasija Vámonos a cortar la salchicha Más o menos Del grosor que ustedes gusten Aquí es escada Aquí en ojo de buen cubero Como ustedes gusten Medias lunas Lunas llenas Como gusten Y poco a poco Vámoslas empezando A poner a nuestro chorizo Nuestro tocino Y nuestra cebolla doradita ya Cuando empiece a chillar Ese es chillido Empiecen a poner lo que es La salchicha Para que empiece a dorar Junto con lo demás Si ven aquí en el fondo Ya se ve donde empieza Donde se está dorando Ya bien todos los ingredientes Y vamos a empezar a meñear Aquí ahorita que terminemos Lo hice despacio Porque luego se me andan Desparramando las salchichas Miren vamos aquí Vamos a empezar a meñear Vamos a empezar a que se cocinen Las salchichas también Vamos a meñearle muy bien Para que todo Todo se dore Quede bien rico el sabor Yo aquí tengo otra Vasija un poco más grande Y honda ¿Por qué? Porque puse dos litros de frijoles Con dos litros más de agua ¿Ok? Para que empiece a soltar Todo ese sabor característico De los frijoles a la charra Después de 20 minutos Que estén dorando aquí Nuestras salchichas Con todos los ingredientes Se lo vamos a vaciar A la otra vasija Más grande Donde están los frijoles Poco a poco Poco a poco despacio Todos nuestros ingredientes Ya cociditos Se pasan a la otra vasija Para que empiece ahora sí A hervir Hasta que empiece a hervir Muy bien Lo vamos a dejar hirviendo 15 minutos más Y ya estarían Vamos a seguir con el procedimiento Para que vean Que sigue posterior aquí Ya que toda nuestra vasija Ya aquí esté Todo nuestro Lo que doramos Ya esté en la otra vasija Vamos con tantita agua No mucha Con una tacita de agua Vamos a limpiar La vasija Y se la introducimos ahí ¿Ok? Para no desaprovechar sabor Vamos a ponerle aquí también En cubitos El tomate El tamaño de su preferencia No hay problema Y vamos a empezar a menear Y a condimentar ¿Ok? Vamos a condimentar Yo aquí ya tengo Nuestros cubitos de Sazonadores Que tengo uno de tomate Y uno de pollo Para que le dé un sabor excelente Y amarre bien sabroso Aquí está el de pollo ¿Ya vieron? Yo los hago así Para que no batallen Para disolverse En nuestra mezcla Es sensacional El sabor que le da ¿Ok? Son importantísimos Los condimentos Porque les da un sabor Increíble Vamos aquí a ponerle Uno y uno Para la cantidad que tenemos Está muy bien Porque faltan los demás Que es el perejil La pimienta El comino ¿Cuánto más o menos? Yo le puse una cucharadita De cada uno ¿Ok? Media tacita Un cuartito de tacita De vinagre Con chilitos jalapeños No van a saber Pero le van a dar un sabor Increíble ¿Ok? Esto es opcional Si no pueden comer Chile Omitanlo Vamos a ponerle De tres a cuatro Cucharaditas Cucharaditas de sal Para que le dé Un excelente sabor Y vamos a empezar Y vamos a empezar Como les dije Con las especias Ajo en polvo Yo aquí le voy a poner De tres a cuatro Cucharaditas Recuerden que mis cucharadas Son chiquitas ¿Ok? A mí me gusta mucho El sabor Cómo potencializa Los sabores Este tipo De recetas Mexicanas Les va a encantar Es súper Delicioso Y aquí le puse De tres cucharaditas Copeteadas De ajo Vamos a ponerle Una cucharadita De comino Como buena regia Que soy Vamos a ponerle Pimienta Más o menos Una cucharadita También de pimienta Perejil Para que le dé Un sabor Muy rico Muy característico Si ustedes Tienen cilantro Fresco Póngaselo fresco ¿Ok? Yo no lo conseguí No sé por qué No había en el supermercado Pero por eso preferí Perejil seco Y vamos a ponerle Un puñito de orégano Y a machacarlo Para sacarle los sabores Y los olores Con la mano Esto es delicioso Riquísimo Solamente un puñito ¿Ok? No necesita más Le va a dar un sabor Con ganas Y vamos a empezar A meñear Como les dije Es importante Dejarlo Hervir 15 minutos A hervor Bien hervor ¿Ok? Que le salga La burbujeante Ahorita van a ver Donde O como les digo Son 15 minutos A 20 minutos Después Se fijan Ya tiene mucho humo Ya empieza a burbujear Ya tiene Ya aquí es donde Se empieza a cocinar Realmente todo Y empieza a sacar Las esencias Todos los ingredientes Dejenlo reposar De 15 a 20 minutos Después Es muy 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 rico Como saben Cuando ya lo están reposando Y ya pueden servirlos ¿Qué tal? No hombre Delicioso Riquísimo Fácil Práctico Increíble Receta 100% Mexicana Espero que les guste Esta es mi manera De hacer Frijoles a la charra Y aquí ya tengo También frijoles Charros Mexicanos Les dejo En la cajita De información Para que vayan A verlos Y miren Hombre Deliciosísimo Les va a encantar A todos Y miren Cómo quedaron Fáciles Rápidos Cuando tengan Ahí un apuro De que una Jarnita asada Para el antojo Estos frijoles Los salvan Con ingredientes Se los consiguen En la tiendita De la esquina Fáciles Y bien Bien Sabrosos Y un consejo Si los hacen Un día antes Quedan Increíblemente Deliciosos Al día siguiente Y pueden Cucharear Y chopear Ahí con su panecito O con su tostada O con el machito De maíz No, qué rico esto Ya se me hizo agua la boca Espero que les guste Y que lo hagan Y si es así Déjenme en los comentarios Qué tal les pareció Si eres nuevo en el canal Suscríbete Y activa la campana De notificaciones Para que no te perdas Ninguna de nuestras recetas Que subimos cada semana Y yo me quedo aquí Deleitándome Con estos deliciosos Frijoles a la charra Tradicionales Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós